Me voy queriéndote más En tu mundo esto y demás Pues tienes amor de sobra En tu mundo de antifaz Ahí te puedes quedar Al fin que tú eres la reina Después de tanto vagar Contigo vine a parar Tú comenzaste la historia Que ahora llega a su final Huyes de la realidad Te vas del sol a la sombra Pensé en la tranquilidad Y nunca pedí de más Solo que tú me quisieras Tal vez te dé amor de más Y aunque me voy a marchar Vivirás en mi memoria Después de tanto vagar Contigo vine a parar Contigo vine a parar Tú comenzaste la historia Que ahora llega a su final Que ahora llega a su final Huyes de la realidad Te vas del sol a la sombra Pensé en la tranquilidad Y nunca pedí de más Solo que tú me quisieras Tal vez te dé amor de más Y aunque me voy a marchar Vivirás en mi memoria Te vas del sol a la sombra Y aunque me voy a marchar Te vas del sol a la sombra Y aunque me voy a marchar Te vas del sol a la sombra